¡Madrid! 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 ¡Mirad! 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 Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues noticia de última hora en el Real Madrid femenino. Una de las jugadoras más importantes del equipo podría abandonar el club a final de temporada. Estamos hablando de nuestra portera Misa Rodríguez, una jugadora fundamental dentro del equipo, tanto por su calidad como por su nivel y su carácter competitivo. La portera canaria tenía un principio de acuerdo con el equipo blanco para renovar. El Real Madrid le había hecho un esfuerzo económico por ella, que le situaba en el escalón más alto de las jugadoras mejor pagadas, pero parece que no es suficiente para Misa, ya que ha recibido una oferta superior y estaría pensando qué hacer con su futuro. Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado del Real Madrid sin mejorar la oferta, sin convencerla de cualquier otra manera, pero parece que la jugadora todavía no tiene claro su continuidad en el conjunto blanco. Desde luego, la oferta presentada por el equipo blanco es una muy buena oferta. Sería la jugadora mejor pagada junto a Karoling Weir, que para mí es la mejor futbolista que tenemos, junto a Sandy Toletti, que ha sido la mejor futbolista esta temporada, y Linda Caicedo. Creo que si se va no será por falta de interés del equipo blanco, que ha puesto mucho dinero sobre la mesa para intentar convencerla y que renove su contrato con el Real Madrid, y no creo que pagar más sea lo correcto, pero quizás sí que se pueda llegar a un entendimiento con la futbolista. Por ahora, ahora mismo la situación está paralizada. Misa se está pensando si renovar o comenzar una nueva aventura con un contrato mejor de lo que le ofrece el equipo blanco. Desde luego, su marcha sería un duro golpe para el equipo. Se tendría que ir al mercado a fichar una portera de calidad, y eso sería también un coste adicional para el Real Madrid. Pero es que tampoco se puede pagar todo lo que piden las futbolistas, ni todo lo que ellos quieran, porque hay que tener unos números, hay que ser conscientes de los ingresos que tiene la sección femenina del Real Madrid, y hay que pensar que no todo se puede arreglar con dinero. Hay que tener un proyecto deportivo, y si Misa Rodríguez no quiere pertenecer a él, porque la oferta del Real Madrid no le parece lo suficiente como para poder continuar en el equipo, pues habrá que darle las gracias, y por mucho que no duela a todos los madridistas perder a una futbolista de su valor, habrá que seguir luchando e intentar fichar a una portera de calidad. Desde luego, la situación es complicada, no sabemos qué va a suceder, qué es lo que puede pasar en el futuro, ya sabemos cómo es el fútbol, los cambios de opinión de las futbolistas, pero lo que está claro es que cualquier decisión se saldrá pronto, porque la temporada está a punto de terminar, los contratos están a punto de cumplirse, y el Real Madrid tendrá que saber qué portera va a tener para comenzar la temporada el año que viene. Bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas.